El 90% no hicieron siesta. Entonces te pregunto, si tienes hambre, ¿qué haces? Si tienes sed, tomas agua. Tienes frío, te abrigas. Tienes calor, te saca la ropa. Si tienes sueño, ¿qué tienes que hacer? Dormir. Pero ¿por qué no dormimos? Porque estamos sobre estimulados. Por favor. Es algo de estado. Porque el 80% de los que se durmieron manejando... O sea, durmieron manejando. Es que el sueño vence siempre. Siempre. El sueño siempre vence. Pero es que estamos sobre estimulados. Estamos viendo la serie en la televisión, con el celular, no paramos. Y no dejamos que la mente descanse. Eso, eso. Cuando pasa las 11 de la noche, ya pierdes. Los chinos le llaman la hora de la rata. Entonces una rata tranquila, te van a comer. Uy, no leí el periódico. Uy, ¿qué me habrá llamado tu celular? La computadora. Ya perdiste ahí. Perdiste. Perdiste. No puede descansar. Gracias por la entrevista. Pero vamos a empezar, porque yo me imagino que usted ha sido un niño muy inquieto. ¿No es cierto? Sí, pero estoy hiperactivo. Hiperactivo, sí. Sí, claro. Sí. O sea, siempre estaba... Mira esa fotografía. Ah, sí. Un año, un año. Me da chino por eso, ¿no? O mi pelo, ¿dónde estará mi pelo? Pero cuando era chico, ¿qué querías? ¿Con qué soñaba? ¿Con qué soñaba cuando era niño? Siempre querías ser médico, curar y sanar, educar, prevenir. Todo quería ser aviador, también policía de investigaciones, quería todo. Pero la que más jalaba era la medicina. La medicina. Sí, sí. ¿Pero qué tipo de doctor que operaba o el doctor que...? Prevenir, prevenir, prevenir. De prevención. Y yo, ¿por qué los animales silvestres están más sanos que todos? Entonces comencé a hacer biomimétrica, que llamamos en Francia, imitar a toda la naturaleza. Los animales dejan de comer. ¿Por qué dejan de comer tres días cuando están enfermos? Porque el ayuno cura. Y ahorita se sabe que el ayuno eleva la defensa. Y nadie habla de eso. Lo que más eleva la defensa es dejar de comer un día a la semana. El que está con anemia, ahí hemococentrario, sube su hemoglobina. El que está deprimido, se eleva la depresión. Por ejemplo, yo me acuerdo a las 11 y ahí no ingiero alimento, me levanto a las 6, 7 y ahí ¿cuántas horas dejo de comer? ¿Hasta qué hora puedo comer? A ver, los adultos yo les mando un mini ayuno, ahora les llaman ayuno intermitente, que rejuvenece. Un árbol lo poda, se rejuvenece. Una gallina que ya no pone huevo, mira, tiene 5.000 gallinas ponedoras. Una semana con pura agua, la gallina se hambrienta, se le cae en la pluma, comienzan a cacarero y a poner huevo de nuevo. Pregúntenle a los veterinarios, ¿sabes cómo le llaman? La poda. O sea, el ayuno rejuvenece y crea inmunidad. Pero nadie habla de eso. La gente come hasta sin hambre. Come por comer. Es hora, engañas a tu lengua. El ser humano come 70% más de lo que necesita comer. ¿Sabes lo que es? 70%. Pero entonces, doctor, para el lazo de qué horario. Mueren de hambre. Ya. Lo digo hace, del año 95, lo digo. Mueren por inanición cada día 35.000 personas. Wow. De lo cual el 80% son niños. Por falta de comida, eso es inanición. ¿Pero sabes cuánto mueren por comer de más? El doble. 65.000. O sea, 65.000, casi 70.000 mueren por comer sin hambre. Eso se llama apetito. Y apetito. Mira, una cosa. Estamos en un canal oficial. La OPS, la Panamericana de Salud, tiene un error grave. Día Mundial de la Alimentación. El 16 de este mes. Ahorita, ahorita. Día Mundial de la Alimentación. Es un error, pues. Día Mundial de la Alimentación y Nutrición. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Hay gente sobrealimentada, pero mal nutrida. Es verdad. Entonces, Día Mundial de la Alimentación, que es para sobrevivir. Y la Nutrición, que es para vivir mejor. ¿Qué es la Nutrición? La ciencia de la alimentación. Y tenemos poca cultura nutricional. No sabemos qué come la tierra. Los médicos, no hay una sola clase. ¿Qué come la mamá pacha? No sabemos nada qué comen los animales. No sabemos nada. Falta saber qué es una rotación de cultivo. Por eso tenemos tantas enfermedades. Pero, por favor. A todos les falta zinc, selenio, magnesio, que son anti-cáncer, antivirales. ¿Por qué no se habla? Acaso todo es vacuna, vacuna, vacuna. No, hay que elevar la inmunidad. Hay que elevar la defensa. ¿Qué debemos consumir, entonces, para elevarla? Ahora, por ejemplo. Primero, ayunar un día a la semana, para compartir con el lamento. Segundo, dormir temprano, que es lo que más envejece, dormir tarde. Tercero, perdonar. La mente y fluye en el cuerpo. El doctor Fernando Maestro me entrevistó 25 años. José Luis, los dementes ni cáncer tienen. Es verdad. Hasta basura comen. ¿Odian a alguien? ¿Envidian a alguien? Dime, ¿hablan mal de alguien? No. La gente, todos se creen periodistas. Todos se meten en la vida de todo el mundo. Métete en tu vida. Nadie cambia a nadie. Por el amor, se envejece la gente. Eso se llama medicina cuántica. Si tú mejoras, amor, mejora toda tu familia. Es verdad. Hasta tu abuelo que tenga el cielo se va a elevar más. Métete en su propia existencia, por favor. Esa es psicología humanista. Medicina humana. Sí, es verdad. La gente, anda, mírate tus cinco dedos, mírate. ¿Se pelean entre ellos? No. ¿El gordo es el gordo, el flaco es el flaco? Sí. Y cuando lo juntas, haces un buen masaje o un buen pan. Claro. La humanidad anda comparándose. Compárate contigo mismo. ¿Cómo eres en relación al año pasado, en esta fecha? ¿Cómo estás? Hay que ser mejor persona. Y yo creo que también, justo hablando de las personas que no están mentalmente bien, son las que más viven. Porque una vez a mí me comentaron que era el que los pabellones no salía gente porque sobrevivían. Estaban mejor que nunca. El que por mí se la pego, pues. ¿No? Alguien se muere, te muere, a poco tiempo se muere, hoy se lo llevó. ¿De pena? Pena de muerte, pues. Porque la tanatología, la tanatología es una ciencia. Es inhumano, como dice Patrick Wagner, que lo entrevisto siempre, Patrick, es inhumano morirse en el hospital. El que está mal tiene que morir en su casa. Uno tiene que nacer y morir en su casa. Mis cuatro hijos me hicieron en mi casa. Ahora los partos caseros están con fuerza. La humanidad anda enferma porque el parto es violento. Parto vertical tiene que instalarse ya. Por favor. La anemia. ¿Por qué no el Ministerio de Salud no publica cada rato? Una vez publicaron que cortan el cordón muy rápido. Ya salió anémico. Tiene que dejar, que tiene que terminar de latir. Y la lactancia también, por ejemplo, que a veces la cortan. Es la mejor vacuna del mundo. Es la mejor vacuna del mundo. El caloso. El caloso, sí. Ahora en la maternidad donde yo nací, ahí el banco de lactancia materna. Y tiene que el gobierno, ahí sí, seis meses de lactancia exclusiva, apoyar a la lactante. Eso es inversión. No solo tres meses. Seis meses apoyarla con todo. A la gestante. Y una cosa que es grave, que es una... Que no sabemos qué hacer ya. Mis amigos de mi promoción dicen... De 100 partos, solo en la maternidad. De 100 partos. Ayer fue el día de la niña. 100 partos, 40% son niñas de 11 a 13 años. Y de esos, casi la mitad, la mayor parte es por... Bueno, abuso. Abuso la mayoría. Abuso de la luz eléctrica, mi amor. La mitad... Un minuto, doctor. Vamos a ir a un corte, un ratito, y vamos a ir con más... Aquí en planos detalles. Gracias. Gracias. Hoy estamos disfrutando, por supuesto, la entrevista con José Luis Pérez Salvella. Doctor, estábamos comentando hoy, que es un día especial, porque es cumpleaños de su papá. José Santiago Pérez Salvella. Tiene nietos, tataranietos... Feliz cumpleaños. 97 años, deportista, un capo, bailarín, mi padre. Pero es, nos recuerda, dice... Ya voy a morcer ahorita. Su papá como un niño sonriente, dinámico, que le gustaba tocar saxofón. Yo toco saxofón, claro. Ese es... En la banda del colegio de la Merced toqué... Ahí está su papá. Ahí está mi papá. Ahí está, feliz cumpleaños. Ay, feliz cumpleaños. No, así de eso, un campeón, un campeón. O sea, tiene una buena relación ustedes. Ah, pero claro, 97. Él nos inculcó a madrugar. ¿Alguien madruga? ¿Alguien madruga? Ya pues, pero no es de memoria, hay que madrugar. Pero para eso es importante. Pero nos cuesta. ¿Por qué nos cuesta tanto y queremos dormir más? Porque te falta magnesio. Cuando falta magnesio... No, de verdad. Cuando falta magnesio, yo curo miles de casos de insomnio. De verdad. Cuando te falta más ejercicio físico en el día. Trota una hora, camina una hora, si no vas a dormir en la noche. A mí me pasaba que cuando yo he hecho yoga... Báñate con agua caliente en la noche, como hacen los japoneses. Agua caliente en la noche. Agua fría en la mañana, agua caliente en la noche. Tu cabecera en la cama que esté... ¿Sin almohada? Que esté al norte o al este. Yo andaba siempre, toda la vida con una brújula. Ahora tienes en el celular. Si está la cabecera al sur, duerme mal. Ni al oeste ni al sur. Al este o al norte. Ah, voy a apuntar. Voy a apuntar. ¿Y con almohada o sin almohada? Depende. Si es un hombro, una espalda ancha, de acuerdo al tamaño de la almohada. Gente que tiene tremenda espaldota, una almohada chiquita. O una espaldita, esa almohada que te regalan cuando compras un colchón, que hay que invertir en buen colchón. Esa era tu perro que fue con esa almohadota que te la han de regalo. Tienes ser durita. Pero claro, yo cuando viajo a una conferencia al extranjero, yo llevo mi almohadita y mi maleta. Tienes que ser de acuerdo, que te guste. ¿Y sin equipos tecnológicos cerca? Porque mucha gente está con ese dinero al costado. En modo avión, pero ¿sabes qué? Lo correcto. Un electricista baja la llave general en tu cuarto sin cable. Es impresionante. ¿Cómo se descansa mejor? ¿Cuál es la luz apagada? ¿Todo apagado? No solo es apagada. Cortada la... Tiene una linterna, ¿no? Y por si acaso, ya que tocamos ese tema, en Japón, donde hay tembladores, terremotos, entonces tienen todos una linterna en todas las puertas. Porque si prendes una luz en un terremoto que de más de 8.5 puede haber en Lima, ese tema lo investigamos, eviten prender velas y prender la luz, porque hay incendios. Linternas. Y es bueno cortar la llave general. Cuando hay enfermo, yo apague la llave general de la luz. ¿Usted nunca se enferma? ¿Cómo? ¿Nunca se enferma? No, y cuando no me enfermo, tengo que ayunar 3 días. El ayuno es como que reemplaza una enfermedad. Descarga. ¿Por qué cada noche ayunamos? Gracias al sueño. Y todo el mundo tiene malos olores corporales en la mañana. Aunque te bañes, aunque hagas gárgaras, aunque te laves limpia en la noche, en la mañana el cuerpo descarga por todos los inmunitorios. Y la humanidad está sobrecargada por comer tarde, por dormir tarde, por moverse poco. Por eso que vuelvo al ayuno, que es la clave de la salud. ¿Usted también es importante el yoga, no? Por favor. La meditación. Porque nos hace vivir el ahora, el momento, y no estar pensando porque a veces nos preocupamos de cosas que ya pasaron o que cosas que no van a pasar o que no podemos manejar o que no controlamos. Yo he vuelto ahora a la televisión, sábado y domingo en la mañana, y damos clase de yoga. Todas las semanas. La gente reclama a Jorge Luis Muñoz. No hay clase de yoga, doctor. ¿Va a haber ahora? Sí, porque la yoga te rejuvenece. ¿Sabes por qué? Te ayuda a que tengas buena postura corporal. Claro. ¿Ya? Cuando tú estás acá... Hay yoga, sí, mucho. No, demencia senil. Entonces acá, ahora con el celular. Miren, te estoy bailando acá, yo. Parezco de 150 años, que se bailó acá. Hombro para atrás, por favor. La gente ha vuelto a ser mono, porque la primera comida del cerebro es el oxígeno. Por la preocupación, miran el suelo. Practiquen yoga, brazos atrás, ahora venden en X unos polos, o caminen con un libro en la cabeza. O sea, así, con la... Yo tengo una hipótesis. Estamos investigando. Ah, miren, ¿por qué hay menos cáncer de seno en la selva? ¿Por qué hay menos infartos? Ah, por el sol, está bien, pues. Porque ellos llevan su cosa acá, caminan derechito. En cambio, acá cortas, bloqueas la oxigenación y bloqueas la memoria. ¿Y la energía? ¿Qué importante es la energía en el cuerpo? Dios santo. Lo que más te hace perder energía es un arranque de cólera. Te pones rabiosa y ustedes, ojo, 10 días antes de la regla, 90% de chicas, causal de divorcio, se pone muy sensible, ¿no? Mujer que no fastidia por no decir una lesión es hombre. Lo que pasa es que los hombres somos ignorantes de que la chica es una fórmula 1, es 4x4, que necesita gasolina fina, sobre todo, 12 días antes del superior. ¿Qué tiene que hacer? Esos días tiene mucho sueño. Está muy sensible. B6, volverse vegetariana, siquiera esos 10 días, porque la carne da mucha sed. Es toxina, ¿no? ¿Perdón? Son toxinas. No, sobre todo te da mucha sed. Y esos días ustedes están un poco hinchadas. Entonces, una política de Estado es capacitar, ojo con esto, a la jardinera, que eso tiene la llave, porque los niños son esos primeros 7 años. Tiene que tener una jardinera alegre. Y la directora de un nido tiene que saber que tenga vocación y que, diría antes de la regla, puede venirse de pelear con la pareja. ¿Cómo van a estar con los niños? Por eso te da. Cinco horas queda tu cuerpo sin defensas. Y nadie habla de eso. Yo hablo todo lo que puedo. Hay libros. El azúcar blanca o rubia es lo mismo. Aparte genera gastritis, te da un hambre falso. Y por eso vuelvo a la chica. Ahí se suben de peso. Cuando te tienes ganas de comer chocolate, que te falta B6, te falta magnesio, te falta dormir más temprano. Entonces, el azúcar da un falso hambre. Ahora, lo que pasa es que, pórtate bien, toma tu propina para la gaseosa. Es que todo tiene azúcar, pues el azúcar está todo, todos los jugos en medio natural. Ahora, ¿cómo le quitas ese mal hábito? Aumentando los polisacarios, quinoa todos los días, bebida de cerveza, germen de trigo, ¿no? Alimentos con polisacarios, o sea, alimentos integrales. Y porque hay mucha, mucha... Es como una droga. Qué buena pregunta me has hecho. Así que ese es sobre todo el consejo para las madres. Vamos a hacer una breve pausa y volvemos con más. Ande la pausa. Si no quema... Si come dulce, queme el dulce o el dulce te quema a ti. Bueno, mejor lo quemo yo. Ya, quema. Mejor hay que comarlo corriendo. Entonces, nosotros ya regresamos. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Cuando todos se preguntan qué está pasando, llega la información de primera mano con un estilo ágil y directo. ¿Qué está pasando? Reportes en vivo desde el mismo lugar de la noticia. para saber qué está pasando. Siga a Paola Moreno y Nicolás Salazar de lunes a viernes a las siete de la noche por TV Perú. Ahora puedes vivir todas nuestras tradiciones, costumbres y esencia donde quiera que estés. La señal de TV Perú Internacional disponible en nuestra página web. Accede desde cualquier parte del mundo en distintos dispositivos y no dejes de celebrar peruanidad. Entra a www.tvperu.gov.pe. Ve a sección en vivo y elige nuestra señal internacional. O escanea el código QR en pantalla. TV Perú Internacional. Lo mejor de nosotros para el mundo. Información objetiva y directa. Lo más destacado de la jornada. Enrique Chávez y Carla Jarada. Presentan de lunes a viernes a las ocho. TV Perú Noticias, edición noche. Y los fines de semana. La información no se detiene. Noticias en vivo. Los sábados y domingos a las siete de la noche. Los chiches es básicamente el producto del migrante provinciano al tratar de adaptarse a una ciudad que no quería estar preparada para él. Nuevas historias. Nuevos mitos desmontados. Soy Laura Cáceres. Es literata y también pionera del feminismo en el Perú. Nuevas verdades de la historia republicana del Perú. Regresa. Argueas en realidad no se deja abatir durante la mesa. Se defiende con mucha firmeza. La batalla de Miraflores representa de alguna manera esa unión ante la adversidad. Libres e independientes. De lunes a viernes en doble horario por la señal de TV Perú Noticias. Vamos a gozar con las mejores primicias en domingos de fiesta. En Mujeres de la Cumbia, Ada Shura. Papá, ¿por qué no vivimos de la música? Y en esa época nadie vivía de la música. El especial de fiesta con Hey Hey Camagüey. Y el videoclip estreno de Megabarrio y Brillín. Que no te lo cuenten. Este domingo a las 2 de la tarde por TV Perú. Nos renovamos para llegar con una mejor propuesta informativa. Revisamos de inmediato los titulares. Vamos rápidamente con información en vivo. Lo que necesitas saber día a día. Bienvenidos a la edición Mediodía. Rima y ninchispi, willa cuyeka. Azuan, calle y quipi. Y lo mejor del deporte nacional e internacional. Noticias al alcance de todos. Porque ustedes necesitan la más amplia información. Y la encuentra aquí, en TV Perú. En sus 3 ediciones, 6 de la mañana, 12 del mediodía y 8 de la noche. Todas las vacunas son seguras. Por eso, todos debemos vacunarnos cuando nos toque. Y es muy importante que recibamos las dos dosis. Mientras más personas nos vacunemos, más eficiente será nuestra lucha contra el COVID. Seguimos en plano detalle. Porque es... Lo conocen muchísimo por el magnesol. El magnesio es importantísimo en nuestra vida. Demasiado importante. O sea, todos los días debemos consumir... Han habido 15 congresos mundiales de magnesio. ¿Por qué? Porque ¿qué hace el magnesio? Te llega a quitar la ansiedad, baja de peso. Los que quieren subir de peso, así mejor la proteína, sube de peso pero en fibra. Lo que pasa es que los análisis de laboratorio nunca te reflejan la carencia y subcarencia. ¿Cómo se conoce que te falta magnesio? Por clínica. ¿Qué cosa es clínica? Los síntomas. Quieren comer chocolate. Como Efraín Trey, el tremendo personaje. Después come chocolate porque decían que el magnesio está en la coca. No. Que esté en lo verde. No, está en el grano. Pues te pide cacao. ¿Cómo no te falta el magnesio? Cuando te acalambras porque se pierde el potasio. Te olvidas. Duermes mal. Hay espasmofilia. Apático. Tics. Ahora en los ataques de asma ya no usan cortisona. Usan sulfato de magnesio que vale dos soles en la emergencia. En la ansiedad. En la ansiedad. Totalmente. Porque ahora tanto, hay mucha gente con problemas de, no sé, como que la situación actual. Pero lo que pasa es que cuando falta magnesio, el calcio invade los tejidos blandos. Pues hay tantos cálculos. Claro. El calcio lo quiere reemplazar. Es como si yo te dijera, ¿sabes qué? Yo voy a entrevistar acá y tú te vas a Radio Felicidad en mi programa de 4 a 9 de la mañana. Anda tú mañana. Yo me quedo acá. No, pues. Cada uno tiene su... Yo no soy periodista. Entonces, el calcio lo quiere reemplazar al magnesio. Entonces, cuando hay magnesio de eficiencia, hay baja defensa. Porque los virus solo se replican dentro de la célula. O sea, es un antiviral el magnesio. Pero, ¿qué es lo que pasa? Los médicos, ese curso en nutrición. Yo fui profesor 9 años en Villarreal. Lo sacaron el curso. No existe. O sea, sabemos poco lo que es la medicina ortomolecular, la nutrición en medicina, ¿no? Más bien, yo quisiera, tanta gente que nos siga a nivel nacional. Yo tengo ahí como 12.000 personas en... Le voy a dar un teléfono de WhatsApp para que me escriban. Tenga lo que tenga. Los que tienen sobrepeso, los que tienen hipertensión, los que tienen diabetes, son los que más magnesio necesitan. Los que tienen, qué sé yo, cáncer, los que tienen problemas... Insomnio, que tanto, tanto son. Insomnio. 936-833-737. ¿Qué estoy haciendo? Pues no puedo costar 12.000... No puedo, yo solo. Estoy haciendo grupos. Y ahí yo soy miembro de la Sociedad Peruana de Hipertensión. Tengo el honor de estar en una sociedad científica, sin ser cardiólogo ni... ¿Tanto hipertenso, David, que hay, no? Yo estoy incorporado porque mi aporte es nutricional. Se llama el asesino silencioso. No te avisa. Pero hay una causa emocional, sobre todo la idiopática, que es la más frecuente. Hay una causa nutricional. La gente sala demasiado porque le falta zinc. Cuando falta zinc, las papilas agustativas están insensibles. Se llama hipoacusia, hipogeusia. ¿Y el zinc, dónde lo encuentras? La hipogeusia. Ya. Así que, ¿sale demasiado o endulce demasiado? Yo salo demasiado. Claro, eso te quita, eso te lleva... Me encanta, a mí la sale en exceso. Porque te falta zinc. 30 miligramos tres veces al día. Así que yo les pido... Falta todo a mí y llevo... Te voy a repetir el teléfono de WhatsApp. 936-833-737. Por favor, ingresa y escríbeme qué es lo que tiene. Y otra cosa más. Cuando el cuerpo te pide... Falta, me encanta los poltics. Te falta ácido fólico. Porque el ácido fólico... ¿Y el picante? Ah, cuando... Falta zinc. También, ya lo estoy hablando. Yo soy picante y salado. Y también dulce. Y ácidos también. Puede ser. Y el zinc es antiviral. 30 miligramos tres veces al día. Lo encuentro en el ajonjolí, en el... También hay en la sal. En la sal, ¿no es cierto? Sí, no, tu tableta para asegurarte. Sí, también los suplementos. Estamos hablando antes de la entrevista, de la importancia de la medicina, de los suplementos, pero también hay un tema que usted ha tratado y yo lo tengo acá en un libro que justamente me regalaron, que es el poder curativo de su voz. Palabras que sanan. Palabras que sanan. ¿Por qué es importante el verbo? ¿Por qué así como construye, destruye, como el agua? Es la verdad. ¿Es así? Hasta para la economía. Tú cuentas un proyecto, se bloquea. Tú hablas mal, se llama maldecir. Quien te habla mal de otros, a otros le habla mal de ti. Es casi fijo. Tenemos un frenillo bajo la lengua, ¿eh? O sea, hay que controlar lo que se dice. Un proyecto lo cuentas, lo bloqueaste. Por favor, hay una práctica. A ver, a ver, escribe tres papeles de embol, ¿ya? Ya. Pones una vela ahí. Mirando la vela, que aflore el inconsciente, que es atemporal. Entonces, mirando la vela, escribes todas las cóleras que tienes. Mirando la vela, y la quemas. Luego, todas las alegrías. Ah, y la guardas. Ya. Todos los proyectos. Y lo elevas, también lo escondes. Una semilla. Quiero que crezca, tengo que ponerla bajo tierra. Claro, claro. Nunca cuenten sus proyectos. Chitón boca. Entonces, el verbo es poderoso porque... Se llama terapia vibracional. Hay en este libro palabras que sanan. El verbo hecho canción. Justo me puse a Gloria en gracia. Gloria me... Muchos me dicen, ¿cómo acaso soy lingüista? Pero me dijo, ella me lo ordenó. El verbo hecho canción, el verbo hecho mantra. El amén original no es amén. Así no es. Es amén. ¡Wow! Te tranquiliza. Y una para el verbo, mira. Tú repites tu nombre un minuto susurrando. Cierra los ojos. ¡Wow! Porque personalidad es sonido per se. Entonces, mejor se cumple en el libro. Palabra que sanan. Estaba viendo también que usted... Estaría Planeta. No, además que en los cuales la palabra, cuando te la dice alguien que tú quieres, puede herir muchísimo, ¿no es cierto? Pero por favor. O sea, te puede hacer daño, como también elevar, ¿no? Porque te digan de repente algo bonito a tu mamá, puesto así distinto a alguien que tú no conoces. O sea, está bien, pero es distinto cuando es alguien que uno ama, ¿no es cierto? Perdonar es donar. Si tú perdonas y te perdonas, te liberas. Si no, se bajan las defensas, ¿eh? Como estamos hablando... ¿Y los problemas hay que contarlos? Los problemas hay que escribirlos y quemarlos. Y quemarlos. Cuéntale al terapeuta, al psicólogo, al cura, al pastor, al médico. Pero no al amigo, porque... Lo cargas, pues. Hay un dicho chino que dice, ¿no? La nutrición es previda, la eliminación es vida. Tú le descargaste a tu amigo, él no sabe cómo manejar. Tú te vas y se quedó triste, pues. A mí me pasa eso. No, pues, se llama la gente... A mí me gusta escuchar, pero me cargo, porque al final sufres por el activo. No, no. ¿No es cierto? No. Claro. Dile, escribe todo lo que me vas a contar y juntos lo queman ahí. Es una terapia que funciona, ¿eh? Escribir y quemar. Una práctica bonita, amigos, es en la noche, justo mi nieto y yo soy abuelo, ¿eh? Ya. Yo soy abuelo, tengo tres nietos. Saludos a mis nietecitos, ¿ya? A ella le gusta mucho la vela. Cuando tú le vas a contar una historia, un cuento, que hace rejuvenecer al adulto, sobre todo en sus primeros siete años, un plato y una velita, ¿ya? Ya lo bañaste, entras con la vela, y no le... Traten de no leerle el cuento. Tú lo lees y le narras el cuento. Claro. Porque si no, con la vela no vas a poder leer y... No, pues, aburrido. Eso se llama palabra. Cuando tú lo lees y tú le narras, eso se llama verbo. Mira. ¿Cuál es que es el verbo? Cuando la palabra tiene emoción. Claro. Entonces, yo con mis cuatro hijos, los dos acá, con mi esposa, y ellos, tú puedes repetirles la misma historia. Los hermanos Green. Por favor, es muy saludable para los que narran y para los que reciben las historias, ¿no? Claro, además, sobre todo en la tradición oral que tanto, pues, tanto se ha mantenido por generaciones. Pero usted está hablando sobre su esposa, que no se presente, que ella ha traducido, pero que... ¿Usted está seguro que sí hay vida después de...? Ah, pues, totalmente. Brian Weiss... De la muerte. Ah, claro. Brian Weiss estuvo ahí antes y después. Y ya que estamos hablando de los niños, ¿me permites una historia? Estoy viendo justo unas fotografías ahí con su esposa, con sus hijos ahí, doctor. Ay, qué bonito. Ahí estamos. No, sobre todo, yo quería hablar... ¿Eres el varón? Son tres mujeres y un varón. ¡Guau! Ah, ahí. Ese es mi... Greta y ahí estamos con Gloria, chiquitines. ¡Guau! Fueron acá en Paracas. ¡Uy, qué sorpresa! ¡Guau! No, oye, pero es verdad que hubo un... que la ayuda de un maestro en una sesión de yoga pudo ver a su esposa fallecida. Sí, sí, sí. Pero que fue una meditación. Profunda... Es un tema muy serio. Muy serio y muy profundo. Por eso que yo le digo, cuando alguien te dice, oye, se fue. Todos estamos acá. Este es un gran teatro del mundo. Venimos y el mejor homenaje, como te cuento, cuando se fue José, Jesús estaba muy lejos. No lo encontraba. Y María, eso está en los apócrifos de Mar Muerto. Y lo encuentran en Jesús como a las tres semanas. Maestro, José se fue. Y estaba acongojada, lloraba. Día y noche, él, pienso como hombre de Ramón Alágrime, le mandó una carta que ha sido encontrada en los apócrifos, en Juan Rom, 99 años. ¿Sabes qué? Y, madre, todo va bien para ti y para mi padre. Él cumplió su misión en la vida y lo hizo bien. Nadie puede acusarlo de falacia, de maldad, de engaño. Él se ha ido preparado para la nueva misión que le tiene el padre en otras moradas. Mira lo que dice Jesús a María, porque no podía dejar tirado a sus enfermos. Claro. Madre, sobreponte a tu dolor. Tu lágrima no consumirá tu dolor. Mira lo que le dice. Mantente en contacto con el que partió por medio de la oración y la meditación. Recuerda que de amor es tu ministerio. El mejor homenaje al que se fue a cumplir otra misión es que derrames tu amor profundo en todos mis hermanos que te necesitan. Ya lo que pasó, pasó. Pronto estaré contigo. Es larga, pero es interesante. Pero yo quiero aprovechar, por favor, porque los niños y jóvenes de hoy estamos abocados en ese tema porque Perú es un país muy joven. Yo he sido profesor universitario y a todos los chicos. Siento que son mis estudiantes. Una década enseñé en Villarreal. Te digo, nunca impongan. Nadie quiere un autoritario. Nadie quiere un dictador. Hay padres dictatoriales o autoritarios. Cuando se pelean con su pareja, los atacan a sus hijos. Ellos se dan cuenta de todo. Un ejemplo del nieto de Gandhi. Miren lo que pasó. Gandhi, el gran Mahatma Gandhi, Mahatma quiere decir alma grande, tenía un hijo. Cuatro hijos, como yo, cuatro hijos. Uno de sus hijos tenía su tienda, por si chosica. Cada mes se venían a la capital a comprar. Se llega, hijo, ándate con el carro. 18 años, un joven, en la etapa de metamorfosis, de 14 a 21. Es un parto largo. Es un proceso difícil que todos pasamos. Hijo, ándate al mecánico que reúne los frenos y que le cambie de aceite. Miren, en una hora nos encontramos. El hijo no llegaba, no llegaba. Y pasó, oye, mi hijo, estoy esperando. Estaba con la mercadería. Y llega el hijo. Papi, no llegó, no encontraba al mecánico. Le había mentido. Porque un compadre tenía esos teléfonos, esos radios. Y lo vio entrar al mecánico. Hijo, me has mentido. ¿Sabes qué? Este, voy a caminar. Tú maneja. Papi. Pero tan lejos. Voy a ver, ¿en qué estoy fallando, hijito? ¿Por qué me has mentido? Papi. Él dijo, llore, llore. Como siete horas caminando, seis horas. El chico casi lo supera a su abuelo Gandhi. Mira, no lo gritó. Oye, ¿por qué me mienta? Uno hizo, ¿no? Voy a averiguar en qué estoy fallando. Cuando uno camina, que es el deporte que más eleva la defensa, 45 minutos caminando, hay que caminar. Se conectan los dos hemisferios. Siempre cuando camina en una libretita, porque te inspiras. Todos los músicos, 99% de los inventores, madrugaban, caminaban con una libreta. Porque en la mañana la mente está inactiva. Pues se llama la hora de Dios, temprano. ¿Ya? Por eso tengo una audiencia altísima en Radio Felicidad, de cuatro a seis de la mañana, que no te imaginas. La vamos a ganar de respeto. En segundo lugar. ¿Pero hay gente que se levanta temprano o hay gente con insomnio? Un momentito. Oye, lo que me sigue, nadie tiene insomnio. ¿Tú te harás porque no tomas magnesio? No, pero es que mucha gente... ¿Tú tienes insomnio? A veces, sí. Yo dolo poquísimo. Salvia, salvia. Yo dolo poquísimo. Amorcito, salvia. La salvia, el magnesio doble dosis, y trata de bajar la intensidad de la luz. Ah, claro. Porque, de verdad, lámpara. Y la gente que ve televisión sin luz, alucina que están en el cine. Por favor, el cine hace bien a la vista. La televisión sin luz, eso es ignorancia total. Afecta el sistema de luz. La tele se ve con luz. Pero no abusen de la luz eléctrica, por favor. Porque eso altera todos los mecanismos. Al día siguiente van a estar ansiosos por comer demasiado. Y la computadora también. Ah, pues claro. Claro. Tener la computadora y hay gente que duerme con el celular o con la tablet, lo que sea, al costado. Cargando. No, pues, no, pues. Ahí está mal. Pate el respeto. El sueño es lo más sagrado que existe. Es verdad. Eso sí es verdad. Además, cuando los niños, los animales que duermen, descansan y ahí no lo puedes desmover. Hacen su siesta y se estiran. Y se estiran. Los gatos. Hay que estirar. Oh, por favor. Mira, a mí me encantan los gatos porque apenas lo que hacen es duerme, lo que tienen que dormir y se estiran. Y una cosita, por favor. Y son ágiles. Por favor, la humanidad está intoxicada por medicamentos, por inyecciones. La humanidad está intoxicada. Hay que hacer una dieta desintoxicante porque en el invierno todo el mundo ha comido de más. Sí. Primavera es para equilibrar porque el día y la noche están parejos. Por favor, entren a un canal de YouTube, Bien de Salud. Ya. Ahí hay chef, comida sana, vegana, para limpiar. Por favor, hay que desintoxicarse porque la humanidad, hay plomo de las calles. El agua está llena de metales pesados. Esa es la página, ahí está. Ahí está. Ay, qué bueno. Para que puedan los televidentes seguir. Nosotros vamos a hacer, doctor, una breve pausa y vamos a seguir hablando. ¿Y pensás que acabamos? No, todavía falta. Tenemos ahí unos minutos más para poder seguir hablando de más cosas y más tips y más consejos para todos los televidentes que nos sigan. Con mucho cariño, con mucho cariño. Volvemos. Vamos a gozar con las mejores primicias en domingos de fiesta. En Mujeres de la Cumbia, Adashura. Papá, ¿por qué no vivimos de la música? Y en esa época nadie vivía de la música. El especial de fiesta con Hey Hey Camagüey. Me enamoré de ti. Y el videoclip estreno de Megabarrio y Brigitte. Te amo tanto, tanto. Que no te lo cuente. Este domingo a las 2 de la tarde por TV Perú. Juegan a dos toques, porque son una dupla ganadora. Saben cómo entretener e informar del deporte. Y por eso juegan en pared, con Lucho Trizano y Joana Boloña. La verdadera esencia del deporte. El toque y la combinación perfecta. Jugando en pared. De lunes a viernes a las 10 de la noche por TV Perú. Sigue cuidándote. Abraza la vida. La Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación ya lanzó su lista de nominados. Con el silencio se marchó sin contestar. Bohemias en la sombra encontrarle un bolero azul. Nominados Grammy Latino 2021. Sonidos del mundo. Este sábado a las 4 de la tarde por TV Perú. Muchas veces hemos visto en películas y series de la tele autos hermosos, lujosos y espectaculares. Abróchense los cinturones, que aquí empieza nuestro recorrido. Este museo, catalogado quinto lugar a nivel mundial, es un lujo de tener la colección en el Perú. El hijo de Nicolini, loco, puta chatarra. Bueno, yo de loco no tenía nada. No, que mira lo que hay. Lo que van a ver les va a fascinar. Este sábado a las 4 y 30 de la tarde por TV Perú. El maestro de Nicolini, loco, puta chatarra. El maestro de Nicolini, loco, puta chatarra. El maestro de Nicolini, loco, puta chatarra. la gente que está en la calle. Por ahora, la única forma de hacer frente a una tercera ola es apurando, avanzar lo más rápido posible con la vacunación. Si ya te toca, por favor, vacúnate, hazlo por ti, hazlo por tu familia. Todas las vacunas salvan vidas. Juntos venceremos el COVID. Yurá suena así. Y también así. Ayacucho es. Y también. Este es el sonido de Iquitos. Y este también. Descubre el sonido innovador y las voces de los nuevos artistas peruanos en Nacional Play. Lo mejor del rock hecho en Perú. En todo el Perú. Nacional Play. Con Cecilia Brozovic. Sábados por la tarde a las seis. El Nacional. La información objetiva y directa. Lo más destacado de la jornada. Enrique Chávez y Carla Jarada. Presentan de lunes a viernes a las ocho. TV Perú Noticias edición noche. Y los fines de semana. La información no se detiene. Noticias en vivo. Los sábados y domingos a las siete de la noche. Estas medidas son las vigentes dispuestas para enfrentar al COVID-19. Del seis al diecinueve de septiembre en las regiones consideradas en nivel moderado. El toque de queda rige de lunes a domingo desde la una hasta las cuatro de la mañana. Habrá aforo limitado de cincuenta por ciento en casinos, gimnasios, cines, templos y lugares de culto, centros comerciales, galerías y tiendas por departamento. Aforo de sesenta por ciento en restaurantes y afines, bibliotecas, museos, centros culturales, actividades de clubes y asociaciones deportivas, eventos empresariales y profesionales en espacios cerrados, supermercados, mercados, bodegas, farmacias, bancos y otras entidades financieras. Están permitidas las siguientes actividades sin aforo en espacios abiertos, respetando los protocolos, artes escénicas, actividades educativas, deportivas o culturales en clubes o asociaciones, visitas a museos o zoológicos, mercados itinerantes, restaurantes al aire libre. Además, está permitido el aforo del veinte por ciento para el ingreso a los estadios deportivos, solo para vacunados con las dos dosis. Se recuerda que los cronogramas y lugares de vacunación vigentes se encuentran en consultas.ponguelhombro.gob.pe Bien, seguimos con el doctor Pérez Salvela aquí en Plano Detalle. Estábamos hablando sobre, por ejemplo, en el caso de los niños, que me interesa. Hay muchísimos casos en los cuales dicen, tu niño es inquieto, tu niño es hiperativo, tiene déficit de atención. A mí me decían de mi hijo, pero me dijo muy inteligente y era simplemente que le aburría la clase donde le estaba dando. No le diste droga, no le diste droga. No, 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 yo no quería. Se abusa el vestir feniatos, se abusa. No, me dijo a mí el neurólogo, me dice, no, no me dice porque, ¿para qué? Porque no combates el problema. ¿Quién es? ¿Cómo se llama? Ah, me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo, me dijo a mí, el problema eras tú, porque yo era la ansiosa. Claro, pues así como le pasa la sangre por el útero, no hay más que niños problemas, hay adultos problemas. A mí me mandaron más bien que me trate, no a mi hijo, porque yo era la ansiosa que quería estar al prospecto. Yo cuando mando a curar el susto, que el susto existe, yo en el hospital de niños, fui profesor por la Villarreal, nueve años, me iba con la curandera, pero la escondía. El alumbre, el huevo. ¿Es verdad eso? ¿Lo del huevo? A ver, un cassette de televisión o de radio, tú lo pones por un imán y se desmagnetiza, se borra. La mano es un imán, la vela, el alumbre. Está estudiado, ¿tú crees que la Virgen no se va a asustar cuando parió a Jesús? Oye, incienso, mirra y oro, ¿o no? ¿Y sabes qué hacían con Jesús? Eso está en Arpas Eternas, ¿sabes? De Editorial Kir, Arpas Eternas. Le echaban mitad de aceite de oliva, mitad de jugo de naranja, mitad, mitad. Cada tres días, yo hacía con mis hijos cada tres semanas, pero es cada tres días le pasaban para limpiar su aura. Que es el aura que se puede fotografiar, la piel del alma. Entonces, el ojo, el susto, existe. Por eso que, no solo los niños, si su pareja tal que salta, está así, está asustado, ahora aquí no está asustado. Entonces, ¿qué le haces? Taparse con arena, abrazar un árbol, pasarle la lumbre, tres veces tiene que ser. Eso lo estudió. ¿Sabe cómo le llaman a la aura? El cuerpo bioplasmático. Es verdad. Hay gente que ve y que se puede ver por el color de la aura, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Y en el cual es...? Es la piel del alma, ¿sí? Que es importante, por eso, tratar en lo posible, hacerlo preventivamente. O sea, aceite de oliva, mitad, mitad, con jugo de naranja o jugo de uva, y pasarle todo su columna, las coyunturas. ¿Y lo dejas y no se enjuaga? No, después lo bañan, después lo bañan, ¿no? Son técnicas antiquísimas. Yo me acuerdo que el tema, por ejemplo, la pasada del huevo, que hay gente que decía, no, que ese es muy... Pero ha pasado... Yo lo he hecho con mi hijo y sí. Pero por favor, eso está estudiadísimo. No, y además que salen como globitos. Sí, sí, sí. ¿No es cierto? El alumbre también, tú pones el alumbre y sale toda una... Tengo un hermano, Jorge Antonio, que me acuerdo, en el Agustino, mi barrio, saludos al Agustino. Hoy estaba mal. Tres semanas, tres pediatras, nada. ¿Qué tenía? Yo no podía dormir, lloraba. Tenía vómito, lloraba, lloraba. Y en esa ocasión, al lado de Linares, mi vecina, no estará asustado, le pasa el alumbre. Yo tenía 12 años, mi hermano tenía 6. Entonces, le pasó el alumbre, lo prendió y se formó el Cerro del Agustino. Ahora hay un colegio evangélico ahí. Y una gruta, la gruta en el alumbre. ¿No fueron a la procesión de la Virgen? Sí, se perdió 20 minutos, mi hermanito. Lo trajeron llorando. Y el alumbre, con un holograma, sacó el Cerro con la gruta. Y luego de eso, durmió... Totalmente, se perdió. Claro, una vez tenía una señora, un niño. Fiebre de origen desconocido. Pasaron los años, yo ya de médico, pasaron los años. Y un chiquito, fiebre de origen desconocido. Un mes. Punción lumbar, prueba terapéutica, antibiótico de amplio espectro. Claro, todo, todo, todo. Fiebre, fiebre, fiebre que volaba. Casi un mes. Y yo no te había asustado, cinco añitos. Señor Lávez, vamos al hospital del niño. Por lo bajo, porque si no me botan de patada. No había huevo, no había lumbre. Un periódico. ¿De acuerdo? Yo escribí en la tercera de la clonía. Tres hojas, como si fuesen tres huevos. La mano es magnética, como el imán que borra la película. En círculo. Vamos a mi carro Peugeot del 66, mi carrito antiguo. Prendemos. ¡Uy! Justo pasado y está ojeado. No tiene nada. Ya lo curé. El periódico. Puede ser una vela y prendes la vela también. Oye, al día siguiente, la novedad sin fiebre. Yo primera vez que hablo tanto, me puse a llorar en el carro. En silencio agradeciendo. No comenté nada. Es el poder de las manos, por ejemplo, el reiki. Por favor. Esa es la terapia. Pero el reiki. Claro. El reiki que es sanación a través de la imposición de manos. Sí, sí, sí. Realmente alguien, por ejemplo, que yo tenía dos dolores de espalda y he hecho terapia con... Por favor. Con Francia que me decía, maravilloso el reiki. O sea, realmente sentía que me liberaba. Amor, hay unos músicos, mis amigos, yoga and rock. Yoga and rock. Y ese yoga and rock son capos, me ayudan siempre en las giras que hacemos. Hemos formado un grupo, que se llama Musa, Música y Salud. Y él es maestra reiki. El reiki funciona incluso a la distancia. O sea, en estos tiempos tenemos que integrar cuerpo, mente y alma a la vez. Las enfermedades del cuerpo están en la mente. Las de la mente están en el alma. Por lo que es fundamental y vital controlar las emociones con la respiración. Ayunar, porque el ayuno nutre el alma. Tratar de vivir en el presente, que es el único real y existente. Es verdad. ¿Sabe que decían los inga pre-presente? Decían, ñojan cani cani. ¿Qué quiere decir? ¿En qué hecho? Yo soy el que yo soy. Cada mañana. O soham, dicen en la India, ¿no? Soham. Muy bien, doctor. Yo quiero agradecerle la paciencia por haber estado con nosotros, habernos enseñado tanto. Yo creo que se quedan muchos temas también por explorar, pero sobre todo vamos a hacer caso a todos los que lo hemos escuchado. Vamos a tratar pues de ayunar, de dormir mejor, más horas. Humor. Y sobre todo el humor, caminar, hacer ejercicio para sentirnos mejor. ¿Qué dicen en la India temprano? A veces a sus padres. El agradecimiento. La gratitud invita la decrepitud. A tus suegros. Los que aman a sus suegros se mantienen jóvenes. Porque ellos son la raíz de tu pareja y de tus hijos. Bueno, ya lo saben. Así que muchísimas gracias. Y muchas gracias a ti, ¿no? Y tenemos, usted lo puede ver nuevamente en YouTube y en el Facebook de Té de Perú. Noticias, muchas gracias, doctor. Y la revista no la busquen, que ya no hay la revista que te voy a regalar. No, que te vea todo por internet. Si ponga magnesol.p, ahí está la revista, la nutrición. Ahí está todo. Excelente. Con eso nos despedimos. Muchas gracias, doctor. Un abrazo fuerte. Pásenla bien. Muy bien. Chau. 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 Gracias por ver el video.